¿Uy, usted, por qué se van a entrar? ¿Cómo? ¿El papel higiénico? No, estoy ahorita haciendo video. ¿Sí? Una imagencita es para lo que... El papel higiénico lo saca en el video. ¡Ah! 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 ¿Qué están filmando? ¡Sí! ¡Ah! 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 ¿Huelen más rico? Ay, no, a mí que tiene maniá. ¡A mí también! Yo también así que me lo pongo en su rato porque huelen.